Las lluvias continúan y estas generan el colapso de las calles. Sin embargo, para la provincia de Concepción, el desastre no fue culpa de la naturaleza, sino de la irresponsabilidad de vecinos que arrojaron basura en los distintos canales de su jurisdicción, refirió el alcalde Benjamín de la Cruz Palomino. La irresponsabilidad también de las personas, la irresponsabilidad de los vecinos y en realidad las juntas vecinales también ahora van a hacer su trabajo porque ya conformamos las brigadas justamente, no solamente las brigadas para estos desastres, sino las brigadas también para cuidar a que no arrojen las basuras a lo que es el canal Simir. Y no solamente al canal Simir, sino a cualquier tipo de canal, incluso en las calles. En vista a lo sucedido, la municipalidad prepara una ordenanza para multar a aquella población que genere desorden y suciedad al arrojar basura en las calles y canales, muy a pesar de que ellos realizan el reciclaje de los residuos sólidos. Ya estamos en la creación de una ordenanza justamente para ver el tema de las multas y sanciones que se le tiene que dar a las personas que no estén cumpliendo estos actos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el carro recolector de los residuos sólidos y una vez que pasa la gente recién sale con sus residuos y lo deja en la calle. Vienen los animalitos, vienen lo que es común de los perros no callejeros y pues hacen un desastre. Y bueno, como hay gente también que nos critica y nos dice ¿por qué no recogen los residuos sólidos? Porque hay un horario respectivo y respetemos ese horario. Entonces yo creo que las personas que nos han llegado hace poco piensan que Concepción es el Callao, piensan que Concepción es un lugar donde no hay respeto ni tampoco hay autoridad, pues ahora sí lo vamos a imponer como debe ser. Cerca de 40 casas se vieron afectadas con el colapso del canal Simir. Por ello se ha declarado en alerta roja la provincia y se está trabajando con seis motobombas y cinco maquinarias. Finalizó de la Cruz Palomino. ¿Cuántas seis motobombas han sido suficientes para poder atender a 40 afectados? Mira, el problema es que nos falta capacitación en el manejo de las motobombas. Usted sabe que no es una cosa simple de manejarlo. Usted sabe que tiene ducto de ingreso y ducto de salida y a veces hay personas que no estaban capacitadas y hasta ahí pues nos ganaba el tiempo. Pero de todas maneras se ha resuelto el problema y creo que con ello la gente también está agradecida porque se actuó en el preciso momento que debimos hacerlo. Bueno, ¿se controla? ¿La situación está todavía latente porque las lluvias todavía persisten? Nosotros, como le decía hace un momento, estamos en alerta roja. No podemos descuidarnos bajo ninguna circunstancia.